Ella lloraba, otro día por la mañana, de un sentimiento que ella aguardaba. Y agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mencian yo no le ruego, que ese tiempo ya se acabó. ¡Saludos para todos! ¡Hasta la próxima! Saluditos a todo el mundo entero. Bye bye. Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.